Ahí está Dutch, un despot amable y benevolente. Entonces, ¿qué hacemos cuando llegamos a Javier? Bueno, vamos a salir de aquí. Y lanzar un lugar para el único lugar. No hay nadie que nos espera. Vamos a ir a todos juntos. Y nos vamos a volver a la carrera. ¿Dónde estaría eso? El lugar que acabamos de escapar. ¿Verdad? ¿Quieres volver a San Dene? Si te dejaste, queríamos volver a la carrera. Me gustaría, pero no esperaba. Eso es el punto. No hay nadie que esperaba. Nos regresamos desde el muro, 集amos a todos, y nos dejamos antes de que nadie se realiza. Nos hemos resucitado. ¿Un insecto cae en ti o algo? Porque has ido, amigo. Nos vemos como lo que somos. Un montón de desesperados, en la carrera. Pero con las mujeres, un cambio de clothes... Nos somos un choque, o una ganga de pilgrims o algo. Lo que sea que te diga. Un montón de fugitivos de carripeano, y se despegando a la caja, y se despegando a la carrera. ¿Cuál es el dos de nosotros mejores, se despegando a casa? ¿Cómo podría ser que te preocupes, Dóch? No tienes ni idea, Orthon. No idea ni nada. Voy a hacer lo que necesite para nosotros para sobrevivir. Creo que eso es lo que estoy miedo. Espere, ¿qué? ¡Gloria! Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Dinero. El dinero. El oro. El oro. Aquí. ¡Dámalo! Oh, es verdad. ¡Vamos! 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 ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Y aquel oro! ¡Es el último oro que tengo en mi pocket. ¡Nos vemos las seis! ¡A la cadena del mar! ¡Exactamente! ¡Ya te sigo! ¡Ya te sigo! ¡Ya te sigo! ¡Y manténgase cerca! ¡Síganme! ¡Síganme! ¡Manténgase cerca! ¡A la izquierda! ¡Y ahora sí! ¿Sabes? ¡¿Qué?! Fusar, uno de los chicos que Bronté nos señaló en la partida en San Denis. Sí, tú estás correcto. No sabía que había escuchado eso antes. Entonces, me conocí con Leon. Esa situación con los trabajadores se trató. Se capturó, tiró, y golpeó, cuatro perros. No, eso fue yo. ¿Estás seguro de que los chicos de su equipo no solo usaron a nosotros? Sí, casi seguramente. Pero él es la mejor oportunidad que tenemos en este lugar de salir de este lugar. No va a ser tiempo antes de que alguien descubra quiénes somos y enviarle a los Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasó con John en esa pared? Él se convirtió. No como José y Lenni. El único que tomaron una pieza. ¿Por qué es eso? No sé. Es ya está en la pared, no lo veía. Una abogada, supongo que ella pudiera desaparecer en el tiempo. ¿Qué estás hablando? Sabes, cuando miré todo el caos de las últimas semanas, el aparente y superficial caos, empiezo a preguntar. Quizás, para alguien, esto todo se ha ido exactamente a su plan. No, todavía no estoy seguro de lo que estás diciendo, Dutch. ¿Y mi hermano? ¿Dónde está el caos de los dos? ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué, qué? ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué hay, qué, qué hay? Artur. Puede callarse ya, estamos cerca. Callate la boca. Cuéntate atorada, verás que lanzan. ¿Se vio? Ok, entonces. ¡Llevanter! ¡Abrir, abrir! ¡Abrir! 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 ¡Ok! ¡Abrir! 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 No, no, no. No, no, no. ¿Quién es ese Javier? ¿Quién es? ¿Es Javier o Arthur? Sí que deja de actuar. Sabemos que no estuvo tan fuerte. Fue bastante duro. ¿No es Javier? No, la próxima vez será aún más duro. Bueno, ha sido un placer. Siempre me encantaron los mexicanos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, carajo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué hacemos? Sigue a tú. Te sigo a tú. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué vamos a hacer? Ahí hay tened, eh. ¡Ahí hay tened, eh! ¡Ahí hay tened, eh! ¡Ahí estoy seguro que tienes algunas ideas! ¡Todo, screams! ¡No hay bookedores! ¡Todo면 sentirme suikingo! ¡Todo al montón! Nos echamos en el 여러 sitio y nos caigo a mí. ¡A tu casa! ¿Dónde va Dutch? ¿Dónde se fue Dutch? ¿Y ahora? No buscan seres leales, pero son igualmente traidores ¡Maldita Guarma! ¡Esta es la otra parte de esta puerta! ¡Ni es una civilización! ¡Un país civilizado! ¡Me podía acostar mujeres que usan zapatos! ¡Aquí los campesinos son más ignorantes que los animales de sus granjas! ¡Espera que los guardes se vayan! ¡Ya! ¿Tienes algo de tomar? ¿Cómo sabías? ¡Porque te conozco! ¡Sí! ¡Escondí una botella! ¡Voy a buscarla! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Voy a tomar el más cercano a la izquierda! ¡Soy a tratar con su amigo! ¡Es una mierda! ¡Es lo más bajo de una civilización! ¡Toma! ¡Voyay! ¡Voy! ¡Voy! Hay bala! Unición de escopeta... Unición de rifle ¡Esperate! todo lo que sea munição no sirvo papi quemamelo tabaco de máscara tabaco de máscara ¿para qué sirve el tabaco de máscara? ah, para eso ya vamos otro más, otro más y ahora ¿sabotea la refinería? cerrar ventanas rajad azúcar espérate ¿no pasa por ahí? voy a saltarlo ¿cómo no voy a saltarlo? por amor de deus abril la pálvula pero fue la ducha este va a hacer explotar todo se viene todo abajo papi ¿y ahora? no me choques ¿y ahora qué po? ¿y ahora? ¿y ahora? te sigo Butch Banderlin aquí aquí te voy a decir cuando explote vamos a buscar a Javier está en la jaula Javier está en la jaula voy con Javier Javier está acá ¿viste? Javier está en la jaula te encontraré juro que lo haré hijo de puta ¿qué haces? ¿por qué no salió de ahí? muévete defienda Javier ya, yo te cobro muévete no, nada más no, nada más pata no no, no no, no te quedo ahí ¿no? se quedó salgo a ¿cuál ? ¿cuál 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 Toma, que más viene, que más viene? Toma, oh buena Muévete, muévete Te sigo, te sigo, te sigo ¿Dónde están? Ya arranca hombre, vamos, huye, huye ¿Dónde sale de ahí? En vez de... En vez de esconderse vos en estorba Nah, bueno, justo el tiro duraste Toma, buena Corre, 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 corre ¿Dónde se me dio vaya? Ah, se elvió, se elvió ¡No! ¡No! ¡No puede ser que te hagas ¡No! 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 ¡Que buena! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No! Puedo ir por el bosque, podemos descargar de allí ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Estamos muertos? Nos muertos... Ah, vamos a salir de aquí. ¿Te confieres aquí, cuidar a estos Mentos? No hay problemas, rápido. Esto nos dará un oportunidad de alcanzar tus Mentos. Ah, ¿qué? Tienen que estar en arriba. Vamos. Vamos. ¡Cabrón! Vamos. Vamos. ¿Dónde está Duche? Me voy a matar. ¡Me van a matar! Vamos. Vamos, ahí está el otro. Tengo que matarlo a todo. Me voy a arrancar sin matarlo. ¿Se arrancó? ¿Se arrancó? Ahí está, ahí está. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Buenísimo! Pensé que tenía que arrancar. No, tenía que matarlo. Bien. ¡Tududú! ¡Apulco! 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 Gracias.